Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas de cerdo con tomate y chile chipotle. Quedan deliciosas, así que ¿Quieren ver cómo las preparo? Pues acompáñenme. Y los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes. Vamos a utilizar 1,5 kg de costillas de cerdo, 1,5 kg de tomate verde, 1 cebolla picada, 4 chiles chipotles en adobo, 2 cucharadas de caldo de pollo en polvo, 1 trozo de cebolla, 1 raja de canela, 2 dientes de ajo, 3 clavitos de olor, 2 hojas de laurel, 1 cucharadita de mejorana. Bueno y por último sal la necesaria y vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer en una cazuela vamos a agregar todas las costillas. Le agregamos un poco de sal, una hoja de laurel, un diente de ajo y el trozo de cebolla. Bien, vamos a agregarle un poco de agua. A mí me gusta hacerlo de esta forma para asegurarme de que la carne me quede bien cocida. Bueno, ya que la tenemos lista, ahora la vamos a tapar y la vamos a dejar hervir hasta que la carne se suavice y el agua se vaya consumiendo. Mientras tanto vamos a picar los tomates, este yo lo voy a partir en tres y vamos a hacer cuadritos, pero que no estén muy chiquitos. De esta forma miren, esto vamos a hacer con todo el tomate que tenemos. Bueno, una vez que ya se le consumió casi todo el agua, la carne ya está suavecita. En este momento vamos a retirar la hoja de laurel, el diente de ajo y el trozo de cebolla. Y aquí vamos a dejar que se empiecen a dorar con su propia grasita. Si ustedes creen necesario, le pueden agregar un poco de aceite. Una vez que las costillas ya están bien doraditas, en este momento las vamos a retirar de aquí de la cazuela. Bueno, ya que retiramos las costillas, en este momento agregamos la cebolla que tenemos picada y el tomate. Le agregamos un poco de sal y aquí vamos a dejar que se frían muy bien a fuego medio. Aquí lo vamos a dejar unos 10 minutitos. Una vez que ya pasaron los 10 minutos, ahora vamos a regresar las costillas. Y enseguida también vamos a agregarle todas las especias. Aquí tenemos la otra hoja de laurel, los clavos de olor, el otro diente de ajo, la canela. Esta se la vamos a agregar así en el trocito porque más adelante se la vamos a retirar. La mejorana, el caldo de pollo en polvo, también le vamos a agregar los chiles chipotles. Un poco de sal y vamos a agregarle 2 tazas de agua. Vamos a mezclarlo muy bien y aquí lo vamos a dejar por otros 10 minutos. Vamos a dejar que esté hirviendo suavecito. Vamos a taparlo. Y lo dejamos. Bueno, una vez que estas costillas están listas, en este momento le vamos a retirar la raja de canela. Mmm, huele riquísimo. Bueno, ahora sí está listo para emplatar. Bueno amigos, aquí tenemos listas estas costillitas de cerdo con chipotle y tomate. Ay, 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 están deliciosas. Yo las voy a acompañar con unos frijolitos de la olla que le van de maravilla. Bueno, pues ahora sí, vamos a probar. Bueno amigos, ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. A mí se me antojó agarrar esta costillita para darle una mordida. Mmm, están deliciosas, bien cociditas. Anímense a prepararlas, ya verán que no se van a arrepentir. Bueno amigos, si les gustó esta receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!